Vamos a realizar un pequeño entrenamiento donde vamos a tener sobre todo en cuenta el hecho de tomar conciencia corporal el sitio donde podemos realizarlos puede ser en diferentes posturas puede ser estiradas, sentadas o de pie en esta ocasión los vamos a realizar en una silla puede ser un taburete, puede ser una pelota pero lo importante es que guardemos la estabilidad que sea una superficie que nos guarda estabilidad que nos hace que nuestras piernas guarden un ángulo recto en las rodillas y que nuestra pelvis esté ligeramente superior a las rodillas muy ligeramente estos ejercicios seguramente los vamos a poder incorporar en la vida cotidiana pero al principio los vamos a hacer cuando estamos en una posición de concentración para aprenderlos correctamente vamos a trabajar también un poco la elongación axial para lo cual vamos a tener en cuenta de que nuestra espalda no está apoyada está recta y guardamos una buena localización a nivel de cervicales de nuestra cabeza para lo cual colocamos nuestras manos en los bordes y colocamos bien esa cabeza perfecto ya estamos trabajando a nivel corporal íntegro pero ahora vamos a centrarnos un poco más en la zona perineal para lo cual vamos a trabajar por capas el perineal tiene tres capas de las cuales vamos a trabajar una primera y lo vamos a hacer muy suavemente recogemos en la zona de la uretra y recogemos hacia el interior hacia adentro suavemente sin fuerza sin brusquedad descansamos nuevamente recogemos como si aguantara una gota de pipí y mantengo 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 descanso sabemos que estamos trabajando por debajo de nuestras posibilidades pero solo quiero trabajar esa capa muscular vamos a trabajar ahora la segunda pero cuando pasamos a la segunda la primera tiene que estar incorporada con lo cual recogemos la zona de la uretra un poquito más y la vagina empieza a ascender hacia el interior más 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 pero no participa la zona de elevadores del ano descansamos otra vez recogemos la uretra la vagina suavemente continuado hacia adentro descansar cuando hayamos trabajado esto durante un tiempo vamos a incorporar la tercera capa muscular pero siempre de una manera sostenida y suave nunca bruscamente vamos a recoger vamos a recoger la uretra la vagina un poco más incorporamos la zona anal elevadores del ano trabajando en profundidad adentro 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 descansar es muy importante tanto la contracción que se va haciendo progresiva como el relax hay quien necesita menos tiempo para descansar y hay quien necesita más pero muy importante nunca vamos a hacer ejercicios de esta manera por ejemplo contraemos fuerte 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 no tiene ningún sentido trabajar la zona perineal así y mucho menos en hacer publicidad mientras los hacemos por ejemplo un ejercicio incorrecto sería este recogemos fuerte 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 y eso se ve incluso a nivel de nuestro tórax no ahora vamos a realizar un ejercicio correctamente es posible que la respiración sea por la nariz por la boca o es posible que incluso para mí sea cómodo contar recogemos y contamos ciento uno ciento dos ciento tres ciento cuatro y descansamos el último ciento uno ciento dos ciento tres ciento cuatro muy bien no hemos notado en ninguna parte del cuerpo que realmente se produjera una contracción descansamos ciento dos y ciento y y y y Gracias por ver el video